Si sufren de los malos olores en el cuarto de baño, pues el día de hoy les traigo una solución bien fácil, bien rápida, bien sencilla. Es más, bien económica, ni me la van a creer de lo fácil y de lo rápido que es hacer esto. Como ustedes pueden ver, esta coladera ya no tiene trampa contra lo que son los malos olores y cada vez que se hace una descarga, pues se salen por aquí los malos olores del cuarto de baño. Pero antes de meterle mano a esto, hay que ponernos unos guantes, porque este punto de la regadera es uno de los más contaminados que hay. Hay muchas bacterias, hongos, etcétera, etcétera. Vamos a poner los guantes. ¿Pero qué talla de guantes de plástico soy? Bueno, pues si no sabes, aquí en la parte trasera de todas las bolsas de guantes, independientemente de la marca que sea, todos traen acá en la parte trasera una pequeña tabla donde tú vas a poner la mano de esta forma y luego ahí vas a poder corroborar si eres talla 7, 8 o 9. En este caso, como ustedes pueden ver, yo soy talla 8. A ver, miren, aquí marca que estos guantes también son talla 8. O sea, mediano. Me lo voy a poner y vamos a ver si es cierto que esa tabla está bien o está mal. Permítanme. Un consejo para ponernos estos guantes, porque pues muchas veces así a mano pelona no te los puedes poner, porque muchas veces andas mojado, andas sudado y pues el guante no alcanza a entrar hasta el fondo. Es que te eches talco. Te echas talco en lo que es la mano. Es talco normal, talco de cualquier talco que se echaría a cualquier bebé, ¿verdad? Te lo echas así de una forma leve, no muy generosa y luego pues mira, así de fácil ya entra lo que es tu mano en el guante y ahora sí ya nos podemos ir a trabajar. Y como ustedes pueden ver, la tablita sí estaba bien. Me queda a la perfección el guante. Yo sí me pongo guantes para trabajar en esta área. La verdad yo prefiero que me critiquen por prevenido a que me dé una infección en las manos por andarle tirando ahí al machín. Miren, como ustedes pueden ver, no hay ninguna trampa o algo que impida que los malos olores de la tubería del drenaje ingresen hacia el cuarto de baño. Pero como decían los romanos, un ejemplo vale más que mil palabras. Así es de que vamos a hacer la prueba del papel higiénico a esta coladera para que ustedes vean cómo ingresan los malos olores al cuarto de baño. Aquí podemos ver cómo cuando se hace una descarga en el sanitario, el agua que ingresa del sanitario hacia la tubería del drenaje ocupa el espacio del aire maloliente de la tubería. Y este pues es expulsado ya sea por los respiraderos o por las coladeras que no tienen trampa anti malos olores, apestándonos el cuarto de baño. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar esta trampa que es de compuerta, también las hay de membrana. Estas trampas de compuerta como las de membrana tienen la cualidad de que cuando pasa agua por dentro de ellas se abren permitiendo el flujo del agua del cuarto de baño hacia la tubería del drenaje. Pero inmediatamente deja de pasar agua por dentro de ellas, se cierran automáticamente impidiendo que ingresen hacia el cuarto de baño los malos olores, virus, bacterias, alimañas. Estas trampas, tanto las de membrana como las de compuerta, además de que son bien económicas, son universales. Miren, gracias a este empaque se adaptan a la gran mayoría de las bocas de las coladeras, simple y sencillamente tú la vas a colocar en la boca de la coladera. Déjenme retirar aquí lo que es este papel, la pones en este punto, presionas y listo, ya quedó así de fácil de instalada. Cuando pase el agua a través de ella se va a abrir, inmediatamente deja de pasar agua por dentro de ella y se va a cerrar. Ahora vamos a hacer una prueba de esta trampa, les voy a ser sincero, no les quiero endulzar el oído. La gran mayoría de las veces estas trampas sí funcionan, pero hay veces en que por una cosa o por otra no jalan, ¿verdad? Vamos a hacer una descarga en el sanitario, a ver si esta sí se logró adaptar a la boca de nuestra coladera. Pues como no se movió el papel, sí jaló.